Bueno, lo primero agradecer por supuesto a Plena la invitación y a toda la gente que está aquí y disculpar si alguno de los que conozco no se ha podido saludar. Un beso para todos y espero que tengamos ocasión en estos dos días. Y permitirme también decir que la que está aquí arriba hoy soy yo, pero ahí sentados están los doce compañeros que son parte del equipo con el que yo trabajo. Falta alguno de ellos que por circunstancias familiares desgraciadamente no han podido venir, pero que sin ellos no sería esto posible. Así que lo que diga, para lo bueno o para lo malo, somos nosotros lo culpable. Yo, cuando me dijeron que a la hora de prácticas centrarse en la familia, digo, de verdad, la gente ya estará aburrida de escucharme y siempre decir lo mismo. Y voy a empezar quizá por también esta deformación profesional poniendo frases, a ver si saben de qué documento puede estar esto sacado. Es simplemente, ya les digo, un examen que veo que como nos han puesto las mesas para comer, nos vamos a poner a hoyo. Realmente se han estado escuchando a Peggy, bueno, son frases que diríamos centrar en la familia. ¿Qué podemos hablar hoy en día? Pues que el contexto en el desarrollo infantil es donde se va a dar la interacción entre el niño y los padres y que eso es lo más importante en la atención temprana. Que el niño tiene que ser un sujeto activo. Sonará mucho ahora que decimos esto del engagement, en la participación, ¿no? Que cuando aprendes, cuando está en el contexto donde vive, que la ruptura de las rutinas en los niños y en los padres van a producir más estrés y que por lo tanto siempre que se pueda deberíamos de adaptarnos a sus entornos. Incluso, ¿no? En el documento este que ahora tendréis que adivinar pone que a veces lo que hacemos es patologizar a las familias sin darnos cuenta porque hay gente que ha confundido esto de práctica centrar en la familia a sentarse a hablar con el papá y con la mamá, ¿no? Y eso no es. Como bien ha dicho Mercedes, como bien ha dicho muy bien Peggy, hay un niño. Estamos en atención temprana porque hay un niño, ¿no? Entonces tenemos que estar dotando de competencias la interacción de la calidad. Que hay que ir al entorno donde están los niños y habla también este documento de que es un intererario natural, ¿no? Que es la familia, el grupo social donde vive, etcétera, etcétera. Hay muchos documentos, a ver si adivinan ahora cuál es. Entre ellos, yo creo que por ir un poco por orden cronológico, en España ya en el 2004 se publicó los estándares de calidad en atención temprana. Tenemos también las recomendaciones técnicas, como ha dicho muy bien Mercedes, el libro hecho por Cristina, los retos de futuro. Si me voy más a nivel internacional, saben que a nivel europeo esto que también está traducido al castellano por plena, es un posicionamiento firme hacia donde está yendo Europa. El libro de Urlieit, que esperemos que en menos de un mes ya lo tengamos traducido también en el castellano, las prácticas recomendadas que decía Peggy y las prácticas recomendadas de Australia. La pregunta, ¿cuál señalarían de todos esos documentos donde viene todo eso que yo he dicho? Tachán, tachán, tachán. Le estoy dando... Ah, vale, se ha ido ahora además, esperar. En este. Prácticas, ese documento, antes de que, perdón Peggy, pero en 2014 ya tuve que las prácticas recomendadas escritas, en 2004 todas las frases que he dicho están escritas en la guía de estándares de calidad de la atención temprana. Por lo cual, cuando me dijeron, habla de lo que hay actualmente, digo, revisemos lo que pone la guía de estándares de calidad de 2004 en la atención temprana. Ya estábamos hablando de esto. Sabemos que, por supuesto, revisiones sistémicas han habido muchísimas. Moore, que es australiano, nos habla en cada uno de nuestros ámbitos. Si alguien dice, no, pero eso es de los fisios, es de los terapeutas, de los logopedas. No, es de todos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si en 2004 ya la guía de estándares de calidad hablaba de atención temprana, de todo lo que he puesto, de la no fragmentación, de no romper las rutinas de los niños, de los entornos naturales, etcétera, etcétera, ¿por qué todavía a veces en algunos servicios nos seguimos planteando si realmente esto de la familia funciona o no funciona? Si realmente tenemos que trabajar con la familia. Bueno, pues porque lo que sí que es mucho más actual es la ciencia de la implementación. Eso también lo he aprendido de Peggy y de compañeros que no es lo mismo escribirlo que implementarlo. Y aquí, que están también la gente de la comunidad valenciana, de la administración, saben que yo ahora me empeño mucho en hablar de la implementación, porque escrito estaba desde el 2004 en nuestro país. Pero algo ha pasado o pasó, que dices, estos modelos nuevos de los que ahora se hablan. Bueno, yo con un dibujo, ¿qué creo? Que muchas veces también hay que tener cuidado, porque si no implementamos bien, si no hay unos buenos cimientos, ya saben lo que pasa. La casa se va a caer. Y a lo mejor habría que dedicar tiempo a aprender bien de esos cimientos. Yo cuando escuchaba a Mercedes digo, efectivamente, es que hablar de práctica central en la familia, en atención temprana, es ¿para qué? Para que los padres se sientan con la energía, con la capacidad, con la fuerza, para interactuar con su hijo y así promover el desarrollo. Si no, no estaríamos en atención temprana. Y yo lo voy a comparar con unas maletas. Quien me conoce ya sabe que yo necesito ir a los dibujos. Yo la sensación que tengo a veces es que antes cogíamos maletas bastantes parecidas entre ellas. Y en esas maletas lo que hacíamos era evaluar a los niños con juguetes. Pensábamos en un niño en un tiempo y utilizábamos juguetes. Es cierto que ahora es rara ya la entidad o el profesional que no se ha dado cuenta que es verdad que hay diferentes tipos de maletas que tenemos que irnos. Esto es que depende ahora. Y hablamos de rutinas. O sea, yo creo que es verdad que ahora ya casi todos estamos haciendo objetivos basados en rutinas. Pero la pregunta del millón. Tenemos todos claros. Lo primero, que modelos hay muchísimos, muchísimos en atención temprana. Muchos. Pero lo importante es entender que independientemente de los modelos, las prácticas centradas en la familia no es un modelo. Es un principio, como hemos dicho. Es una práctica recomendada. No es un modelo más. Los modelos salen todos de esa base. Y la base dice que todos esos modelos, todos, son centrados en la familia. Hay que ir al entorno natural y además necesitamos la participación. Por lo tanto, la gente que dice, no, yo hago impact, pero no hago centrada en la familia, no lo han entendido. Porque el impact está basado en las prácticas recomendadas. El Denver, el rutinas, todos, todos están basados en las prácticas recomendadas. Incluso la pregunta es que, aunque hablemos de rutinas, muchos de vosotros a veces compartimos esto. Ya, pero estamos consiguiendo que todas las familias se sientan empoderadas, que desarrollen, la palabra no me gusta, pero capacity building es difícil de traducir. Tengan esas competencias para desarrollar, ¿no? Para ayudar al desarrollo de sus hijos sin sobrecargarles. Bueno, yo creo que eso quizás es el punto donde estamos ahora. Y una vez más, la presentación la vais a tener sin problema. ¿Dónde está ahora el mundo? ¿Dónde estamos y qué sabemos hoy en día? Justo en la última revista, The Infant and Young Children, hablan sobre esto. Si yo les preguntara ¿a qué dedicar más tiempo? ¿Al cuidador o al niño? ¿No? Cada uno diría lo que quiere. ¿Y qué nos dice la evidencia? La evidencia sabemos que nos dice que lo más importante es hablar de las interacciones entre el niño y el cuidador. Y por lo tanto, también lo ha dicho antes Peggy, no nos podemos olvidar que lo que estamos es utilizando al cuidador como mediador para hacerlo. Pero si estamos yendo a una casa a hablar con los papás y luego lo dejamos, ahí te quedas, pues cuidado. Este último artículo que les decía que se acaba de publicar, si queréis os puedo pasar la herramienta, a mí me lo han pasado los autores Danz y Pilleman. Ellos han hecho un trabajo muy bueno. Y es lo que ya sabíamos, pero han hecho este trabajo. Ellos han hecho revisiones, visualizado lo que son sesiones tanto presenciales como online. Y han hecho todo un protocolo de lo que tiene que pasar en cada una de esas sesiones. Por supuesto, la colaboración, las rutinas, ellos también hablan de la demostración, el feedback, lo importante que es y la reflexión. ¿Saben cuáles han sido los resultados del estudio? Bueno, lo primero, no hay ninguna diferencia entre teleintervención y las sesiones presenciales si se hace bien. Eso, aquí están mis compañeros, hemos escrito ya, creo que he publicado cuatro artículos, cuatro, como dice cuatro, sobre teleintervención con más de 900 familias de España y ocurre exactamente igual. Si se hace bien, no hay diferencia entre una cosa y la otra. La diferencia es el cómo se está haciendo. ¿Y qué les sale en este estudio? Lo pueden conseguir el estudio online. Fíjense que vamos a las casas y al final lo que estamos haciendo es sentarnos en el sillón o sentarnos a jugar con el niño en el salón. Por lo cual, hablamos de rutinas, pero ¿qué estamos haciendo? Ir a la casa a reproducir el modelado en el salón. Por lo cual, ¿para qué está muriendo a la casa? Sí, le ahorramos tiempo a los papás, pero es un plan solamente eso. Por lo cual, si vamos a las casas, no es para ir a la casa y ahorrar tiempo solo a los papás. El estudio está demostrando que no estamos realmente trabajando en rutinas. Y otra cosa que también demuestra es que eso hace que no hablemos a los papás de por qué usamos las estrategias. Y si no damos feedback y reflexión en cada una de las sesiones y les explicamos el por qué, los papás se sienten sobrecargados. Y es por eso que padres te dicen, uff, a mí esto me hace ser el terapeuta, me hace estar todo el día. Pero no es porque no funcione la práctica recomendada, es porque no lo estamos haciendo bien. Está existiendo una relación directa entre que si no lo hacemos cuando vamos a las casas en la rutina y no damos ese feedback y esa retroalimentación en el momento de esa rutina, las familias se sienten sobrecargadas y además no se llevan a cabo las prácticas. Por lo tanto, cuidado. Cuidado lo que estamos metiendo en la maleta. Meter en la maleta no es solo hablar de rutinas, es saber el cómo y por qué utilizamos las rutinas. Y sobre todo, la última imagen. Lo importante es que sea el padre, la madre, el cuidador el que tenga competencia para poder hacerlo. Por supuesto, para esto, ¿qué hay que hacer? No ir tan rápido. Y lo que sabemos es que tenemos que dedicar tiempo a conocer las fortalezas de la familia. No me voy a detener mucho en esto, pero algo que nos tendríamos que preguntar es por qué queremos conocer las fortalezas de la familia. La ciencia hoy en dice, porque si yo conozco las fortalezas de las familias, voy a tener mejor calidad de vida, mejores resultados, tanto para el niño como para la familia. ¿Y qué es conocer las competencias de las familias? Podríamos estar tres horas. Pues resulta centrarnos en tres cosas. Hay que saber, lo primero, cómo ellos ya saben promover el desarrollo de su hijo. En nuestro país, muchas veces lo que es la pediatría, lo que es la atención al niño sano, no nos enseñan sobre el desarrollo. Ya hay gente que dice, no, yo le pregunto por rutinas a los papás, les pregunto por cosas de casa. Digo, no, no, el que tiene que saberlo es él. Le tienes que dar a él la escala para que él reflexione. Si no, se queda igual que antes. Tenemos que saber qué saben los papás, qué conocimiento previo tienen sobre el desarrollo. No tengáis miedo, los papás tienen que saber sobre el desarrollo. Y sobre todo, también conocer las experiencias de vida de la familia. Cómo ellos lo entienden. Lo que se está llamando la identidad cultural y de lo que también yo creo que todos estamos aprendiendo mucho. Y por supuesto, ¿qué no son prácticas centradas en la familia? Pues todo eso. Simplemente observar, dejar al cuidador solo, yo estar con él y hablarle y luego irme. Dejar al padre haciendo las sesiones tradicionales. Darle nosotros a los padres la solución. Eso que dicen que es que no tocar al niño, el modelado. Claro, hay que hacerlo. Cuidado lo que entendamos. Limitarse a hablar o hacer preguntas y replanzarlo totalmente. ¿Dónde estamos hoy en día? Pegui ha puesto esta diapositiva. Yo creo que ya hay que ir avanzando. Aquí una de mis compañeras, Julia, su tesis doctoral se publicará dentro de poco. Lo que hemos hecho es adaptar cómo se hace el análisis. ¿Cómo podemos mejorar un sistema de atención temprana? Pues hay una herramienta. En Estados Unidos ya la tenían, la hemos adaptado a nuestras políticas y más de 100 centros de España habéis participado. Muchas gracias. Y lo que tenemos que ver es que no solamente es formar a los profesionales. No. Aquí el gobierno se tiene que implicar. Ya habéis visto que han hablado bastante hoy. También nos tienen que dar dinero. Hay que medir estándares y hay que recoger datos. Y si no hacemos un análisis del sistema, no vamos a poder implementar las prácticas recomendadas. Esta herramienta es básica. Nosotros veíamos que era compleja porque el sistema de Estados Unidos es verdad que es mucho más complejo que el nuestro. Entonces, Julia se fue, estuvo allí seis meses, la adaptó, la validó y ya tenemos los resultados. ¿Qué nos hemos dado cuenta en los resultados de la tesis? Que realmente los profesionales dicen, yo ya me he formado bastante, pero si no tengo dinero, si no sé qué datos hay en atención temprana, ¿cómo puedo seguir avanzando? ¿Qué sabemos también? ¿Cómo estamos recogiendo los resultados de los niños? A ver, hay documentos y en Toledo, en 2018, luego lo he puesto, tengo ahí el dato, ya hablábamos de cómo había que recoger los resultados en los niños. Hay una página web en la cual les invito a entrar y ese documento que ven ahí en 2015 tiene como 450 páginas. Es un documento que dice señores del Estado, ustedes tienen que recoger resultados en los niños de una manera fácil, no compleja. ¿Alguien se ha dado cuenta, si usáis escalas como la MESER, que hay una columna que pone COS, que nadie sabe lo que es, pero ahí está y no la usa? En este documento lo que han hecho en Estados Unidos es escoger y todas las herramientas validadas, la Baili, etcétera, la han resumido a siete. ¿Por qué? Porque realmente el niño a lo mejor no hay una mejora, pero siempre que entre en atención temprana hay que ver cómo va. Ah, les explicaré qué es esto. Incluso en 2013, ¿qué se ha publicado? La intensidad de las sesiones, no sé si lo han leído, es una revisión sistémica sobre con qué frecuencia tenemos que dar sesiones, cuántas sesiones habría que dar, por qué y en base a qué. Esto está ya también publicado. Lo de los resultados de los niños, junio 2018 y seguimos todavía sin hacerlo muchas veces. Lo hacen muy fácil, son cinco categorías, del 1 al 7. El niño que entra en atención temprana y sale y no hay mejora, no hay mejora por entender del funcionamiento. Pero ¿yo qué he hecho? He empoderado a la familia. Porque si no, tú dices, si tengo un hijo con discapacidad y por las circunstancias no ha mejorado, ¿qué pasa? ¿Que la culpa es del padre? Si todo es el desarrollo del padre por la interacción, no. No, yo tengo que medir los resultados también en la familia. Están los que mejoran casi al nivel, los que quedan más debajo, los que mejoran de más, los que ya entran por encima. Es un sistema sencillo que, por favor, empecemos a recoger datos con estudios ya validados desde hace muchos años. ¿Y cómo tenemos que implementar? En la Comunidad Valencia hemos empezado ahora. Imagino que conocen esto. Esto ya es muy antiguo. Fíjense, por mucho que lean, no van a cambiar mucho. Por mucho que conozcan experiencias prácticas, por mucho que practiquen, ¿saben cómo dice la ciencia que realmente es cuando se transforman las cosas? Cuando nos acompañan, cuando tenemos un programa de acompañamiento. Si no es así, seguiremos leyendo la guía de estándares de calidad del 2004, que ya les digo, que dice lo mismo que estamos diciendo hoy, pero sin aplicarlo. Nosotros, y ya acabo, ¿qué sabemos? Que para eso hay que reflexionar, que hay que ponernos a trabajar en ello. Y por eso nos tenemos tenido que mirar, ¿no? Y además mirar muy atentamente qué estaba pasando. Que nos hemos dado cuenta en España. Que no todos los servicios están en proceso de implementación. Que no todos están evaluando los resultados en niños, niñas y sus familias. Y que no todos los centros de atención temprana tienen sistemas de mejora. Hay que cambiar. Hay que empezar a cambiar. Hay que empezar ya, yo creo que a dejar hablar ya solamente de rutinas, hablar solamente ya de escalas para nosotros trabajar en el día a día. Hay que seguir hablando de eso, por supuesto. Pero hay que irnos ya a ver cómo estamos haciendo la implementación. Porque la ciencia dice que es donde tenemos que ir. Bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo en este momento? ¿Dónde creemos que debemos estar? Pues gracias a los acompañamientos de Plena Inclusión, de Estados Unidos y de gente que nos están ayudando, tenemos un proyecto. Un proyecto donde se nos ha financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y lo que estamos haciendo es evaluar tres cosas. Por un lado, bueno, lo que decíamos, ¿no? El desarrollo profesional. ¿Cómo tiene que ser el desarrollo profesional? Ya tuvimos el año pasado la primera experiencia del primer grupo y tenemos toda una formación online, que es como la gente ahora, ¿no? Mientras cocina yo lo leo, pero luego me reúno a hablar con la gente. Y los resultados, yo miro ahí para que Pau no me diga que no, los resultados realmente están demostrando que cuando tú acompañas a la gente y tienes oportunidad de sentarte a hablar, es cuando realmente empiezan a transformar. Y eso es lo que hemos empezado también ahora con la comunidad valenciana. Lo segundo, la teleintervención. Todos sabemos ya lo que hemos dicho nosotros. Si en cuatro trabajos que tenemos ya hechos hemos demostrado que realmente hay eficacia y eficiencia, si el último que les digo que se publicó hace nada, DANS, ya demuestra que no había diferencia en lo online y en lo presencial, tenemos que seguir avanzando en ello. Nosotros estamos ahí también. Y, por supuesto, la perspectiva de género. ¿Qué está pasando? ¿Sigue habiendo diferencia padre, madre, abuelos? Cuando hablamos de apoyos a la familia, deberíamos de entender que la mayoría de estudios que hay hechos sobre apoyos no son en España. Están hechos en Estados Unidos y los apoyos en Estados Unidos no son los mismos que los nuestros. Qué curioso que un trabajo muy pequeñito que hicimos, donde vimos cómo se había empoderado a la familia, sabéis que es lo que nos salió peor, los peores resultados, en tener en cuenta los apoyos. Porque aunque la gente piensa que en España estamos todo el día la familia sentada junto y llevándonos la comida al vecino, eso a veces pasa más en Estados Unidos de tener más apoyos de ese tipo que nosotros. Entonces, cuidado cómo y para qué estamos recogiendo los apoyos. Este es el diploma que les decía que nosotros tenemos desde la Universidad Católica, junto a Plena Inclusión, donde lo que estamos haciendo es acompañar simplemente lo que es el acompañamiento a la implementación de prácticas recomendadas. Es todo online, cada 15 días hacemos un grupo donde nos reunimos, hablamos y compartimos. Y ya os digo que también se está haciendo con un proyecto y más de, incluso en muchas comunidades autónomas con la comunidad. Y bueno, yo para acabar, pues que hagamos de la familia el mejor lugar para crecer. Muchas gracias. 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 Gracias.